saludos bendiciones bellos y hermosos tientos vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas hoy en la página 21 today on page number 21 we have the instruction here that says write the number froggy stops on write the number froggy stops on right voy a escribir el número en que el sapito se detuvo ok ya tenemos el ejemplo si es recta sabemos que no avanzamos hacia adelante sino volvemos hacia atrás y te dice que primero llegas hasta este primer número así que desde el cero llegamos hasta el 6 y luego te pide que regrese es cuatro saltos de la regresa en cuatro saltos después regresamos 1 2 3 4 y aquí llegamos la y por eso es que aquí la contestación es 2 porque donde se detuvo es el número 2 muy bien acá del cero tenemos que saltar al número 10 pues saltamos hasta el número 10 y llegamos y luego te pide que vuelvas 6 brincos pues volvemos 1 2 3 4 5 6 y llegamos hasta el número 4 y ese es el número que vamos a escribir aquí porque ahí fue que se detuvo ok lo mismo vamos a hacer con los dos que nos quedan verdad lo realizamos and when you finish you finish with the page number 21 and we can go to the page number 22 right and here at page number 22 we have a checkup tenemos un checkup un quiz y dice froggy adds on the number line write the number froggy stop on froggy está sumando en la línea numérica escribe el número en que el sapo que se detuvo así que aquí del 0 salto al 4 y luego le pidió que sumara tres saltos más como sumas hacia adelante así que 1 2 y 3 y se detuvo en el número 7 en el número 7 que es el que vamos a escribir ahí ok así que en estos tres que nos quedan los vamos a realizar de esa manera vas a escribir en el número en que se detuvo aquí verdad que esa es la suma correcta de los dos números que están ahí sumándose ok when you finish cuando termine you finish with the page number 22 and we can go to the page number 23 and here at page number 23 we have another checkup tenemos otro checkup y dice froggy subtracts on the number line write the number froggy stop on froggy que el sapo resta en la línea numérica write the number froggy stop on escribe el número en que el sapo se detuvo como es resta volvemos no seguimos hacia adelante y dice que desde el 0 vas a saltar hasta el primer número que está aquí que en este caso es el 8 así que saltamos hasta el número 8 y luego te pide que regreses como es resta vamos hacia atrás no hacia delante hacia atrás regresa 4 1 2 3 4 y ahí cuando terminas hasta el número 4 te detuviste en el número 4 ese es el que vas a escribir lo mismo vas a realizar en los tres que nos quedan verdad eso es práctica de lo que estuvimos haciendo verdad en la clase pasada ok así que nada mis amores entonces terminando eso terminaríamos con la página 23 and we can go to the page number 24 and here at page number 24 it says checkup 2 tienes otro quiz también y dice ring yes or no ring yes or no bajas aquí a circular sí o no y en este ladito en estos tres que están en este lado te pregunta si este que está aquí es mayor more significa more than significa mayor que el que está aquí al ladito ok así que en este ladito vamos a ver si es mayor y en este lado vamos a ver si el que está aquí es menor less than ok las palabras claves son aquí more than more than significa mayor y less than significa menor menor ok así que cuando diga less than pues verificar si este es menor cuando diga more than es verificar si este es mayor que el que está aquí ok and when you did verdad cuando lo hagas toditos you have to fill in the blanks tienes que llenar los blancos y dice my servant shall deal prudently así que aquí nos quitaron ya la P R así que seguimos prud prudently ahí está ok and finishing with that one we finish with the page number 24 and with the goal of the day terminaríamos también con la mitad del día así que nada mis amores me despido sería hasta la próxima clase sigan repasando estudiando les envío un fuertísimo abrazo y dios me los bendiga siempre